¡Aquí me sigo! ¡Aquí me sigo! ¡Aquí me sigo! ¡Aquí me sigo! Yo soy de Temaña y tú eres de Jamaica, tío ¡Qué cabrón, te has subido a la altura! ¿Qué? Te has subido a la altura Deja, deja esto Tengo más experiencia en la vida ¿Cuántos años tienes? 24 Un poco más, tío Un chino que se llama Mario ¡Ya! ¡No le pases! ¡Hola! ¡Hola! Me llamo ¡Aquí me llamo! Combate en Drake ¿Y si te doy la mano? ¡No! ¡Choca, choca! ¡Ele! os toca eh no me la guardas como un combate akena africano el que gana sera el rey de hoy yo 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 mira como sonríe mira como sonríe vos tengo Buatín Buatín La vi, vamos a chocar los poños, eh Si es que hay que hacer los pochinos, eso se hace siempre Vale, vale Vamos a pasarla ya que si no ¿Qué pasa? Que le he dado ya a la X Bueno, a ver Mucha suerte Que gane más fuerte Buatín 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 ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo se cubre? Este no pega, tío El negro R1, R1, R1 ¿Cómo se cubre? R1 La estamina, la estamina La estamina, David R1 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 R3 R1 ¿Qué te hace, nego? ¿Qué te hace, nego? ¿Qué te hace, nego? ¿Qué te hace, nego? Deja de abrazarme, tío. ¿Qué te hace? Me voy, me voy, me voy, me voy, déjame irme, déjame irme. ¿Hola? Pintadillas, pintadillas. ¡Ulo, ulo! Chula, mira, vi. ¿Qué está pasando, tío? Deja de abrazarme, tío. Quiero salir, quiero salir. Vámonos, no toques nada, no toques nada. Deja de pegarme, tranquilo. ¡Qué me dejes de dar guerra! Oye, como un suelto, como un suelto, David. Yo qué sé. Vale, ahí está, ahí está. Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. Te he soltado porque yo quería, eh. Sí, sí. Yo no sé ni cómo se juega esto. No sé, te he matado. Hostia, chaval. Hostia, hostia. ¿Qué? 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 ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No lo sé. Te he matado. ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué, tío? Sí. Creo que... ¿Has ganado ya o no? No, ¿sí? Sí, he ganado. ¡Qué fuerte! Te tienes que cubrir. Pero si me has ganado...